Cuando uno imagina estas plantas sabes que hay un alto nivel de tecnología, pero realmente verla producir es otra cosa, realmente el nivel de producción que hay es muy importante. Yo particularmente, obviamente, que siempre poniendo a foco y mirando las operaciones logísticas vinculadas con la producción y en ese caso estuve prestandole mucha atención a cómo se nutre esta fábrica con los distintos productores de la Argentina y del resto de Sudamérica, cómo transportan esos productos para alimentar esta fábrica y después cómo esta fábrica mueve su producción final, sus camionetas hacia distintos puntos del país y de América Latina y de todo el Caribe, porque también es una planta de alto nivel de exportaciones, con lo cual, naturalmente, nos llevamos las preocupaciones de ver cómo podemos mejorar esa situación de logística integral para Toyota y para, en realidad, el mundo de la producción, que es lo que pretendemos desde nuestro ministerio, que la logística esté volcada a mejorar los niveles de productividad, la eficiencia de la productividad, la mejora de la rentabilidad de cada uno de los sectores, siempre pensando en que eso se vuelca en mayor reinversión, mayores posibilidades de trabajo y desarrollo para nuestro país. Estamos siempre en contacto con las autoridades nacionales, locales, estatales de Argentina para el mejoramiento continuo para las operaciones de las empresas. Es algo muy importante y yo creo que hoy ha sido una oportunidad muy preciosa para que la máxima autoridad, el Ministerio del Transporte, escuchando las inquietudes, las necesidades de una empresa tan importante como Toyota. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.